Con el lema conectividad desatada arranca la 17ª edición del Mobile, centrada en la recuperación pero también en el veto a Rusia, que no cuenta con pabellón propio. El ataque a Ucrania protagonizó también la escena previa a la inauguración de esta gran cita tecnológica. Van a aislar a Rusia, a Putin y a la oligarquía que apoya a Putin. También tendrán consecuencias sobre Europa, sin duda alguna, pero debemos pensar el coste que supondría no hacerlo. Felipe VI, Pedro Sánchez y Pere Aragonés, entre otras autoridades, inauguraban el Mobile, que este año recupera la intensa actividad y el carácter multitudinario. Hablamos de más de 240 millones de euros de impacto en la ciudad. En estos días van a pasar por aquí entre 40 y 60.000 personas, que sin duda va a ser un impacto muy importante. Unas 1.500 empresas tecnológicas participan en esta feria. Además se prevé que genere unos 6.700 empleos.